Bueno, yo estoy casada, tengo cuatro hijos, en los cuales tres viven conmigo y una no. Tenemos un local y acá elaboramos comida todos los días. Preparamos milanesas, empanadas, pizza. Estamos en San Pedro de Colalao, vinimos con José Alperovich a visitar a Claudia. Tengo una cocina cuatro hornallas, que no me es basto para trabajar, para cantidad. Por eso he pedido ayuda al senador. José le dio la sorpresa y hoy vino con un horno industrial y una heladera. Yo siento, digamos, una alegría muy grande de que haya venido, digamos, que me haya elegido, de tanta gente de San Pedro, que haya sido yo la elegida, digamos, para que él me venga a visitar. Claudia nos comentó que con esta crisis económica le estaba pasando mal, tenía ganas de bajar los brazos, pero con esta ayuda de José le da esperanza para seguir adelante. Los tucumanos necesitamos de José de nuevo en el gobierno.